Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Pues el día de hoy yo me encuentro motivado, me encuentro cansado, pero muy inspirado. ¿Por qué? Porque he llegado por fin después de casi medio año que hice ese video donde me aventuré a explorar y al mismo tiempo recoger basura, donde me quedé exactamente en un lugar donde había como una flechita, donde me regresé porque ya no me alcanzaba el tiempo y les dije que ese día íbamos a ir a unos tipos barrancos, a unos tipos como acantilados, pues estoy exactamente en uno de ellos, aquí atrasito, se va a estar apreciando. ¿Vean? Pues básicamente es esto. Bueno, es como lo tipo cascada, pero desde arriba realmente se ve como si fuera un acantilado, como si fuera un barranco y es que allá arriba fue donde nos quedamos un día, Leoyer y yo, donde hicimos ese video de 24 horas que veníamos bajando y ya no pudimos, nos regresamos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de poder sufrir algún accidente porque realmente está muy alto, son varios metros, entonces mejor nos regresamos y bordeamos. Pero yo he venido aquí, hice un gran recorrido, inicié subiendo desde La Joya, desde Catepec y me encuentro aquí, es realmente agotador, pero vean, es increíble la vista que tenemos, que puedo llegar a tener desde acá arriba, aunque en la mayoría pues son árboles, me tapa todo esto, es como un valle, ¿ven? Es como un valle, pero realmente se siente bien. Por fin, después de tanto tiempo he llegado aquí nuevamente. Y pues nada, ¿qué más les digo? Si te interesa ver el video, por favor quédate hasta el último minuto. Encontré cosas muy interesantes, cadáveres, animalillos, bichos. Creo que es de una vaca o de un toro. No, sí, sí es de una vaca, amigos. Hola, amigos. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues espero se encuentren bastante bien. Pues el día de hoy yo decidí aventurarme solo nuevamente a la Sierra de Guadalupe, a este lugar que me ha traído muchas aventuras solo, con amigos, en fin, infinidad de cosas que tengo aquí en esta sierra guardadas. Bueno, o sea, me refiero a aventuras, me refiero a experiencias con amigos que me han pasado aquí en la sierra. Y nuevamente he venido aquí a explorar. Me he lanzado el día de hoy, he entrado por la parte de La Joya, por Guadalupe Victoria, y me dirijo hacia más o menos San Cristóbal, hacia el río de las Benitas. Más o menos por ahí, porque vaya, no es exactamente en el río de las Benitas, es otro lugar. Iré hoy a ese lugar. Voy a ver qué sorpresas tiene para mí ese lugar. Y la sierra también. Curiosamente, vean lo que acabo de encontrar ahorita. Tiene como unos 10 minutos que voy subiendo y acabo de encontrar, pues, es como una... Bueno, es un cráneo de un... Creo que es de una vaca o de un toro. No, sí, sí es de una vaca, amigos. Es prácticamente de una cría. Vean los cuernos, los pedazos de cuernos que tiene. El pelo, vean el pelo. Vean los dientes, válgame. Y allá la parte, pues, esto solamente es el cuero. Vaya, vean. No voy a tocar aquí mucho, porque... Esto ya está en descomposición completamente. Y la verdad, pues, sí huele fatal. Entonces, tiene muchas, muchísimas bacterias. Así que, lo mejor es alejarse de ahí, porque eso ya está, como digo, en descomposición total. Y podemos agarrar alguna bacteria. Pero es interesante, ¿no? Es interesante... Pues, darnos cuenta, darnos cuenta de cómo la fauna que está aquí en la sierra, en este ecosistema, día a día se encuentra en una lucha constante por sobrevivir. Es increíble, ¿no? No sabemos qué le habrá pasado a esa vaca. Creo que es una vaca, la verdad. Yo no sé mucho de mamíferos. No sé muy bien la... Ay, se me fue. La anatomía, no sé muy bien la anatomía de los mamíferos. La verdad, no sé, no sé si es una vaca o un toro. Digamos que es una vaca, es como una vaca, una cría todavía, era una cría. Y no sabemos qué le habrá pasado, si se habrá muerto por sed, por el calor, porque vaya, realmente estos días está siendo un calor tremendo, tremendo pero tremendo. Ahorita mismo son las 12 del día y el calor está a todo lo que da, está a todo lo que da realmente. Y bueno, no sabemos si habrá sido por eso. Algún animal le habrá picado, una serpiente puede ser, ¿ok? ¿O qué le habrá atacado? Esa es mi pregunta. Cuando yo encuentro este tipo de cadáveres, ¿qué habrá pasado? ¿O simplemente alguna persona? Pero quién sabe, amigos, realmente no sé. Eso se ve que tiene como semanas. Tiene realmente semanas. Pero bueno, amigos, es interesante. Voy a seguir avanzando y voy a ver qué más puedo encontrar. Y pues nada, amigos, hazle caña. Ya hemos avanzado prácticamente como media hora. Me sorprendió porque ahorita ya va a ser la una. Ya quedan exactamente siete minutos para la una de la tarde. Tenemos tiempo, tenemos aproximadamente cinco horas. Así que esperemos todo vaya bien. Les voy a enseñar algo, algo muy curioso para mí. Y es que exactamente aquí abajito, aquí por aquí abajito, hay una cueva, una cueva no como la cueva del diablo, no como esa cueva, sino es más bien como un tipo de... ¿Cómo les diré? Una caverna. No sé realmente cómo decirles, pero bueno, me voy a arriesgar. Voy a intentar bajar y me voy a meter. No está profunda. Tiene pues, digamos que un metro de profundidad. Pero vaya, realmente se puede ver a distancia porque les digo, no es como una cueva, es como una caverna, por así decirlo. Les se las voy a mostrar. Ok, voy a bajar y se las voy a mostrar para que vean. Es interesante pues todo lo que podemos ver aquí en la sierra. Solo que la verdad sí me da un poquito de nervios porque creo que ahí abajo sí vive gente. Bueno, gente va y se queda. Pero bueno, amigos, creo que se baja por aquí. Vengo solo, amigos. Cabe de mencionar que pues vengo solo. No, ahora sí no hay nadie quien me acompañe. Pero bueno, miren, es aquí abajito. Por aquí se ve la entrada. Así que vamos a bajar. Está un poco... Un poco medio feo. Y pues vean eso aquí, amigos. Vean este pedazo de cueva. Les digo que no es como una cueva, amigos, sino como... Es como una caverna, vaya. Déjenme quitarle la borra porque si hace mucho, mucho calor. Es como una caverna. Ok, digamos que una cueva, cueva no. Es como una caverna. Vean. Empieza exactamente desde ahí. Tiene todo, todo, todo eso. Y lo curioso, lo curioso es que esto se mueve. Esto... O sea, se mueve. O sea, es como si se fueran a caer ver esas rocas. Parecen como si estuvieran... Como si estuvieran pegadas. Está... 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 Está muy, muy curioso esto. Uf. Pero bueno, amigos. La verdad que para... Refugiarse del sol. O de una tormenta, pues no está mal, eh. Incluso para pasar la noche. Solamente que el terreno no nos ayuda mucho. Hay muchas piedras. Y bueno, en cuanto a animales, en cuanto a bichitos que pueden habitar aquí. Pues... Murciélagos, ok. Puede haber murciélagos, pero... Si lo había, eso era en un pasado. Porque ahorita... La verdad, ya no creo que... Que habiten aquí este tipo de animalitos. ¿Por qué? Porque ya... Ya no es su hábitat preferido, ok. Están ya muy, muy al descubierto. Pero bueno, amigos. Solo les quería mostrar esta pequeña cuevita para que la vieran. Está interesante. Una curiosidad más de la Sierra de Guadalupe. ¿Quién sabe cuántas cuevas habrá? Yo que sepa, hay... Hay más. Creo que hay como cuatro. ¿Ok? Pero... No sé, la verdad, dónde está en la sierra. Ahora, muchos piensan que la Sierra de Guadalupe es chiquita. Pero no, o sea... La sierra es inmensa. Tiene, si no me equivoco, 5,000 hectáreas. 5,000 y tantas hectáreas. Entonces, solo imagínense. Es inmensa la sierra. Y quién sabe qué infinidad de misterios guarda todavía hay. Pero bueno, quise grabarles esta mini cuevita. Que les digo, no sé si es una caverna o cueva. Pero caverna creo que... Cueva no es. Es como una caverna, vean. Desde aquí se ve mejor. Y pues bueno, amigos. Voy a seguir subiendo. Vamos ahorita a dirección. Vamos a bordear todo eso. Hacia el Cerro de San Cristóbal. Así que, ala. Vamos allá. Pues que impone. Vaya, realmente. Pues veanla. Díganme si no es un ejemplar hermoso. Vamos a darle unas pequeñas tomas ahí. Gracias. 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 Gracias.